En un recorrido realizado por reporteros de Peravia Noticias por los diferentes sectores de la zona urbana, se pudo apreciar la cantidad de agua que corre por las calles, en algunos lugares hasta dificultando el buen tránsito. Los barrios más afectados con las correntidas son el 30 de mayo, Santa Rosa, Villa Majega, entre otros. En el caso de Villa Majega, el desagüe ubicado en la calle Capotillo Este se congestionó de basura, por lo que las aguas fueron a la calle Basirio de Soto para causar daños a sus residentes. En la calle Basirio de Soto Norte, las aguas de la Capotillo fueron a esta vía, además de cantidades de basura. Esta señora residente en el lugar se refirió a la situación que confrontan cuando llueve, por lo que llamó a las autoridades municipales a buscarle una solución para evitar las molestias e inundaciones. La señora Marlene Isoquien expresa. Tenemos también un llamado al pueblo, a la población, que traten de no arrojar basura de la parte de arriba, porque nosotros nos vemos afectados de este lado, y se enferman los niños, bajan mucho vidrio, se cortan, y queremos que también nos reestructuren la ingeniería de la cuneta y la tapa, que por favor traten de mejorar la calidad de esa construcción para que podamos descansar de esto que nos afecta. Gracias.